Cosas que no sabías de Superbear Adventure parte 217. Antes de comenzar deja tu dica y sígueme para que así pueda seguir subiendo más contenido. ¿Sabías que la música de Valle de las Nieves en Superbear Adventure antiguo no siempre fue la misma? ¿Y si es esta la música antigua de Valle de las Nieves? ¿Y como viste esa era la música antigua de Valle de las Nieves y ahora te mostraré la del Valle de las Nieves actual? Y bueno por último dejadme saber en los comentarios cual música es tu favorita de Valle de las Nieves del Superbear Adventure.